Pero no, debe ser que tú si entraste primero en nombre de pronto se te pasó, pero hay que hacerlo bien para que nos queden los listados correctamente y no perder el tiempo como, pues porque es que igual a mí me toca organizar esas listas, entonces me toca buscarlas así de a una. Yo quiero darles hoy un saludo muy especial, esperando pues que hoy se sumen más a estos encuentros, tuvimos una reunión la semana pasada con los directores de grupo, yo informé todas las inasistencias que han tenido ustedes y las asistencias también, por lo menos pues mi área sí reportó como todo ese asunto. Entonces yo quiero hoy decirles que de 8.1, de 8.1 solamente, ah, mira que Ani sí lo corrigió ya. Nicole, sigues mal, o sea tienes que mirar que estoy compartiendo pantalla, Nicole Carvajal, sigues poniendo 8.2 y es 82. Ani ya corrigió, muy bien, bueno entonces de 8.1, quienes no deben estar acá, pues porque tienen su permiso, son permiso o pues hay dificultades de conexión o están perdidas, bueno. Luisa Fernanda Gudelo, Dana Alexandra Álvarez, Ana Sofía Ocampo, Juliana Ortiz, Nicole Sepúlveda, Yurani Serna, Heidi Tejada, de resto todas deben estar asistiendo. Si no asisten, las faltas de asistencia se van, pues se siguen contando. Y aparte de eso, las actividades, por ejemplo si hoy subimos una actividad, esa actividad es calificable hoy para todo el mundo. Profe, yo tuve problemas que no sé qué, entonces tienen que hacer una excusa por escrito, manuscrita, que la mamá, el papá, la abuela, el acudiente escriba y se la mandan a las monitoras, tanto a la de 8.1 como a la de 8.2, para que yo pueda legalizar las excusas, porque ya no es, vea mi amiguita dice que tiene problemas para conectarse, entonces tiene que tomar las evidencias de que efectivamente tiene esos problemas, o la excusa de los padres de familia, igualmente ocurre con el audio o con la cámara, porque muchas y muchos lo que están haciendo es tratando de evadir la situación. Y de 8.2, quienes no deben estar acá, pues porque tienen su permiso especial, de resto todo el mundo debe estar asistiendo de 8.2, son Valentina Arango, Karen Dayana Borges, Diana Yuliel Correa, María José David, Mariana Estupiñán, Valentina Jaramillo, Yulisa Lara, Valeria Orozco, lo digo porque eso está quedando grabado, entonces para que sepan, el resto tienen que asistir, porque no tienen excusa por conectividad, porque los directores de grupo no nos han pasado ningún otro número de estudiantes, entonces para que estemos muy pendientes, también la monitora me ayude con respecto a ese asunto, porque está como delicada la cosa. Observen que de 8.1 pues siguen muy bien, y de 8.2 hoy se sumaron bastantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos 7, cuando habíamos asistido nada más por ahí unas 4 personitas, sigan convocando. Hoy, por ejemplo, es una nota, absolutamente nota, entonces si no asistió, tiene que presentar la excusa por escrito, para mirar si yo la puedo justificar y yo la tengo que corroborar con los padres de familia. Bueno, listo, entonces en este momento voy a dejar de compartir para bajar la asistencia, porque también eso queda pues consignado como acá mismo en la grabación y bueno, todo eso, hay muchas evidencias pues de que algunas no están asistiendo. Igualmente ustedes tienen derecho a la educación, decía el rector en la reunión que tuvo el día viernes, y decía que si algunos papás no las dejan tener su educación, podrían ser sancionados por el Instituto de Bienestar Familiar, porque de pronto pues no las dejan conectar o esas cosas, entonces tienen que decir. Bueno, vamos a mirar, como no tuvimos clase la semana pasada, entonces yo voy a ser como muy rápida en este rato así para ver si nos da. Bueno, lo primero es que... Creo que es esta, vamos a ver. Sí, esta fue la actividad que hicimos la clase pasada, yo terminé ahí mi pajarito, pues la clase pasada sí, porque no nos vimos la otra vez de allá, y estas fueron las que subí, yo las puse así para poderlas evaluar, y las que evalué fueron... Ay, aquí no estamos... Yo les hice un padre diferente a ustedes, ¿cierto? Sí, pero... Ay, entonces este no es corazón, Ay, ahí sí me embalé, me embalé, ¿por qué? Porque no lo tengo acá, esperen, mi padre es espectacular, de noveno, experiencias de colores, es que yo lo tengo por aquí en otra parte, pero... No sé por qué no me aparece. Sí, este es el de ustedes, pero en perspectiva, ese va el noveno, no, no me acuerdo, me va a tocar buscarlo en mil aulas, esperen, yo voy a mil aulas y ya, y ya miramos ahí, porque de ahí... Hola. Si quiera yo le envío el link que usted me envió ese día. No, sí, sí, mi amor, es que yo, es lo importante decir, pues el link, pero yo tengo que llegar a la cuenta como tal para podérselas abrir, porque yo la tengo cerrada. Si me comprendes, entonces, esa es la dificultad que tengo, que resulta que no estoy en el, en el, pues en la mata del ejercicio, esperen, esta no es esa tampoco, cartografía, perspectiva, experiencia de colores padres, de... Ay, ya... Bueno, igual yo estoy aquí compartiendo. Entonces dice así. Voy para octavo. Hay unas niñas que están en sala de espera, pero ya les tocó. Quiero mostrarles que en el muro yo puse los trabajos de algunas personas que tenían muy bien elaborados los dibujos con respecto al metro y la ciudad, esos trabajos yo los puse en el metro, en la página del metro. Pues yo no creo que se disgusten porque lo puse. Y también al ladito puse, pues en el Facebook, tenemos un Facebook del colegio, de artística, pero yo no lo he compartido todavía, pues como porque estoy aprendiendo como a trabajar con ese Facebook para que nada más lo maneje una persona, bueno, y eso. Pero es para que cuando, antes de entrar, vean el videíto con, pues, con esas experiencias que hicieron unos muy buenos afiches, felicitaciones para esas personas que salieron ahí. Entonces, quizás ahí vamos sacando más, pero por el momento yo puse algunos trabajos. Listo. Projeme. Dime. Yo revisé el Padlet y también era el que estaba 8384, pues es el mismo que usted ya había abierto, el de octavo. Este, ¿cierto? Y entonces, ¿será que es que ustedes están por allá abajo, 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 abajo? Bueno, vamos a ver. Yo igual entonces voy a decirle que me lo ponga como muro para que mire, yo creo que si yo había hecho uno solo, es que yo decía, no, es que es imposible que yo me ponga a hacer otras cosas. Entonces, cambio la privacidad, la cambio a público, le digo que ustedes pueden escribir, o sea, lo voy a abrir en este momento y le digo guardar para que podamos subir ahora los trabajos. Esa es una. Listo. Y ahora me voy con otra cosa. Vamos a ver. Y lo voy a organizar por acá para que lo podamos ver otra vez. Cambio el formato, lo voy a poner en muro. Ah, sí, mírenlos ahí. Ay, tan bueno. Gracias a Dios. Yo no, pero si yo había preparado eso antes de la clase. Entonces, miren, por acá están los de ustedes. 8, 8, 2 y 8, 1. Y hay unos muy buenos trabajos. Hicieron muy buen trabajo, pues, en ese ratico. Muy bien. Yo tengo que borrar este mío. Bueno. Y por acá están los otros. Y ya con este grupo terminé haciendo este. Está abiertico para que enseguida podamos subir lo que vamos a hacer. Listo. No voy a dejar esperando gente acá porque sé que después de la clase, se angustian porque no las admití. Entonces, las voy a admitir y vuelvo y comparto. Pero hay una pregunta. ¿Uno podía terminar de hacer el pajarito? No. Yo cerré. Es decir, yo lo cerré. Se abre la clase y se cierra en la clase. Porque la idea es que pueda evidenciar que ustedes sí están participando en la clase. Y no para después. Porque es que es muy fácil uno ir, ver el video y después hacerlo. Es el trabajo de clase como si estuvieran dentro del salón. Y yo les dije y pasaran por los... No, profe. Pero no mandarlo. O sea, terminarlo en la bitácora y ya. Ah, sí. Para ustedes. Sí. Ustedes saben que todo el trabajo que están haciendo es para ustedes. Pues sí, estos son ejercicios de clase. Bueno. Estamos acá. Profe, Annie, ¿nos podría mandar otra vez el link para nosotros meternos al plan? Sí. Annie, ¿nos haces el fa y nos mandas? Y del otro grupo también. Bien, vamos a mirar a ver. Si no, pues vamos a hacer algo. Yo. Listo, profe. Yo se lo mando a Julie para que ella se lo mande a las 8 y a las de mi. Ah, linda, lista. Gale, pues. Bueno. Dime. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí no me da para colocar WhatsApp en mi computador. Y yo por ahí es por donde me meto a las clases. Pues yo, mi celular está muy malo. Entonces, ¿yo cómo hago para meterme por el link? Si eso lo mandan por WhatsApp. ¿Tú estás en el computador? Sí. Bueno, entonces, yo me voy a ir al chat. Listo, voy a dejar de compartir. Un momentito. Porque voy a compartir. Voy a compartir esto. Es que tienes el celular prendido y tienes también el computador. Entonces, eso hace un feedback. Tienes que apagar uno de los dos o ponerle como silencio para que no me haga eso que está haciendo. Entonces, aquí en el chat. No, profe, es que, o sea, mi celular está mal. Entonces, yo no puedo colocar WhatsApp en mi computador. Y a mí me dicen que el chat solamente es para miembros. Ah, entonces, gracias. Sofía, por mí, no se puede mandar. Pero la verdad, ¿tienes el WhatsApp del celular? Por ahí te metes a Padlet. Ah, pero anijo que me lo podía mandar por Gmail. Por ahí me da más fácil porque WhatsApp no me da. Ah, bueno, listo. Dale, pues, tranquila. No hay problema. Bueno, miren que uno va buscando las soluciones de las cosas creativamente, va organizando. Igual lo que estoy haciendo en este momento, que me están esperando allá ustedes, es poniendo en el chat. Pongo, pongo otra vez el, voy a poner acá octavo uno y octavo dos. Les envío este y les envío la dirección. Control V, ahí está. De nuevo está para quienes tengan el computador y puedan ver el chat. Ahí también está el Padlet. Pero la idea es desde el celular, porque eso es mucho más fácil. Bueno, me regreso para mil aulas. Ah, pero, perdón, me toca dejar de compartir. Bueno, entonces yo estoy acá en mil aulas y esta semana tenemos teoría del color, colores cálidos y colores fríos, una reflexión, materiales para el trabajo en clase y la asignación del diseño 4. Ay, todo lo que es y cómo está detrás. Bueno, es que hemos, cierto, nos hemos retrasado ahí con cositas, pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos da. Este es el boletín de esta semana pasada, pero como no tuvimos la clase, entonces yo lo vuelvo a mostrar. Dice boletín de la semana 11, tenemos que vamos a ver los colores cálidos y fríos, que eso es una teoría que la llevan viendo pues desde hace tiempo. El trabajo de clase de hoy era lápices de colores y hojas, solo un lápiz de colores y hojas, no un lápiz y borrador, sino colores y hojas. La reflexión de esta semana era con respecto a los pajaritos, porque ya habíamos trabajado con eso y básicamente dice que nosotros estemos encerraditas y estemos con dificultades. Nuestra mente siempre es libre y con la mente podemos trabajar todo lo que nosotros queramos. Entonces, simplemente es como ponernos una meta a que vamos a trabajar como con alegría, cierto, y como con creatividad. Si tenemos dificultades de salud, pues ser muy creativos para organizar esas dificultades que tenemos de salud. Listo, y dice que el próximo diseño, hay una que tiene el micrófono prendido, debe apagarlo para que nos podamos escuchar. Dice, para, o sea, vayan pensando. Yo la próxima clase les explico ya bien este trabajo y les pongo la fecha. Dice, realiza el dibujo de una marca inventada. Espéreme, yo cierro acá la puerta, que es que la licuadora está prendida. Dice, entonces, realiza el dibujo de una marca inventada por ti, de un producto en tiempos de pandemia. Ejemplo, una marca para un tapabocas, para un antibacterial, para una ropa con telas antifluidos, para un detergente o jabón, o para productos que puedan solucionar problemas en el tiempo actual. Y aplica el color adecuado que consideres. Entonces, dibuja la marca aplicando elementos de diseño, tipo de letra, elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos, y la teoría del color. Y al final, escribe la justificación de por qué le pusiste esos colores. Eso es solo para que lo vayan pensando. Escuchen bien, solo para que lo vayan pensando. Ah, ya sé, voy a, de pronto puede haber en la casa un familiar que esté vendiendo antibacterial, Entonces, tú le puedes hacer la marca. O la mamá está haciendo tapabocas. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ponerle una marca a esos tapabocas y se pueda vender? Van a ser ustedes publicistas donde van a promocionar una marca X. Entonces, vayan pensando. La teoría del color de hoy es cálidos y fríos para que vamos como poniéndonos a tono con esa teoría del color. Y hacemos una práctica, pues, que no tiene nada que ver con el producto. Sino que lo que yo quiero es que las clases, las hagamos algo, practiquemos algo especial. Bueno, entonces lo van pensando. Yo todavía no la he puesto en tareas, todavía no está organizado. Allá, esa sería como la última nota que voy a sacar. Hay que aprovechar mucho este tiempo acá en este momento, porque con este tiempo, es un tiempo ganado, porque quienes ingresan, pues, van a trabajar muy juiciosamente. Listo. Vamos a mirar este videíto. Ay, perdón, me equivoqué, perdón. Pues, ese sí es, pero yo tengo que dejar de compartir y ponerle el audio. Es muy chiquitico, simplemente es como para animarnos como al color. Gracias. 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 ¿Qué colores voy a utilizar? ¿Qué colores voy a utilizar? Todo lo que son azules, los violetas claros, lo que no sean muy rojizos. En el círculo cromático todos esos colores que tienen que ver con el frío. Y si yo me siento hoy como alegre, con energía, como feliz, entonces yo voy a pintar con colores cálidos. Entonces es que saquen de sus cartucheras o de su espacio donde estén ese tipo de colores. Entonces saquen todos los amarillos, todos los amarillos, todos los amarillos, todos los amarillos que tengan, si es cálido, los naranjados, y los tienen ahí dos o tres colores. Y lo mismo con los fríos. Entonces el azul, los azules, los verdes, los verdes y azules, porque todos los que están por ahí cerquita, pues nos van a servir. Por acá llegó como alguien. Vamos a ver qué pasó. Si fue que alguien se salió. Ay, 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 espérale. No, 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 no era eso. No, no era eso. Era esto. Brisa. Bueno. Listo, amores. Entonces con eso vamos a hacer el siguiente trabajo. Voy a dejar de compartir un momentico para... Entonces vamos a coger una hoja de la bitácora. Los colores cálidos o fríos, según como yo me sienta, no vamos a revolver. Vamos a hacerlo o todos fríos o todo cálido. Vamos a hacer una florecita chiquitica. Y nosotros le vamos a agregar lo que queramos. Entonces es muy fácil el ejercicio y nos da para entregarlo hoy, para subirlo y todo. Entonces voy a... Mientras ustedes aquí me esperan, voy a buscar mi... Mi tablerito. Pues para que hagamos el ejercicio. Todas en este momento deben estar con su... Con sus colores. Con sus colores. Que tiene la... Que tiene el micrófono prendido. Entonces le estamos escuchando por allá una música que tienen. En este momento están con colores o marcadores o crayolas. Si no tienen colores, entonces lo hacen a lápiz, pero tienen que escribir entonces en el padlet. Ya les digo que tienen que escribir. Bien. ¿Quiénes tienen esa dificultad? Que no tengan colores. Cuéntenme. Ah, bueno. No hay nadie que tenga esa dificultad. Entonces, perfecto. Voy a... Profe. Profe. ¿Cómo? Si quieres y tienes como dificultad por allá, que hay como mucha música en tu casita. Eh... Ah, dice... Hola, profe. Qué pena. Me podría mandar el link de las clases para mandárselo a mi grupo. Es que hay niñas que no tienen aún mil hablas. ¡Ah! ¡Ay, Santísima Virgen! ¿Qué pasó? Se tienen que matricular. No, y yo, pues, como el link, yo ya... El link de... La monitora es la que me está diciendo que el link para entrar a la clase. Yo te lo mandé. Están en las monitoras. Están en las... Sí, profe. Yo me di cuenta y lo mandé al grupo. Ah, bueno. Listo. Están en el link de la monitora. Listo. Entonces, estamos aquí. Yo lo voy a hacer hoy con colores cálidos, porque yo hoy me siento como cálidita. Entonces, bueno, vamos a hacer... Es muy sencilla la florecita. Voy a coger por acá mis colores cálidos. Y lo voy a hacer con... Mire, mire, acá está el círculo cromático. Ustedes lo pueden ver. Entonces, todos los cálidos comienzan desde el amarillo hasta acá. Más o menos. Sí, observen, por favor, mi... Profe, una pregunta. Veme haciendo la pregunta. Profe, es que, mire, yo tengo una ropa como medio negra y medio blanca, ¿cierto? El clima de acá es muy frío y el día tiene mucho sol. Entonces, ¿yo qué puedo poner? No, pero no es lo que sientas físicamente. Es como tú te sientes hoy mentalmente. Yo les decía, yo estoy de azul, pero yo me voy a hacer es con colores cálidos. Yo mi dibujo lo voy a hacer es con cálidos. Independiente de lo que haya externo, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes hoy fría o te sientes cálida? Entonces, con eso vas a trabajar. Ya. Entonces, los colores fríos comienzan entonces desde aquí y se vienen hasta aquí más o menos. Listo, entonces, para que ahí tenga un comentario. Profe, dime. Pero, por ejemplo, si yo tengo verdes que son fuertes, que son oscuritos, este también se puede usar para los... Ah, sí, sí. Lo que pasa es que esto es porque es un editor, pues, de una imagen, pero no. Acuérdense, pues, desde los verdes hasta los azules. Esos son los fríos. Y los cálidos desde los amarillos hasta todos los rojos, hasta morado también. Por adoro, lo que vimos en el video, ¿cierto? Que los colores cálidos eran todos esos colores del fuego y los colores fríos son esos colores del hielo, del fondo del mar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar. Es muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer es... Yo voy a coger por acá un color cálido. Lo primero que vamos a hacer es un círculo. Listo. Yo lo voy a hacer porque... Hola. ¿El café es un color cálido o uno frío? El café es un color... Cálido. Esperen, yo voy a quitar esto y lo voy a hacer muy clarito. Hay que trabajar primero con el color más claro que tú escojas. Ustedes saben que yo estoy aprendiendo con esta cosita. Entonces, a mí no me va a quedar tan bacano como le va a quedar a ustedes porque ustedes sí lo están haciendo con colores. En cambio, yo lo estoy haciendo acá con una máquina que tengo que dibujar por acá, súper lejos de la pantalla. Súper lejos. Yo no dibujo ahí en la pantalla, sino súper lejos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un círculo. Listo. Si me quedo torcido, no importa. Yo lo estoy haciendo bonito porque tengo el programa. Pero si yo no quiero hacerlo así, entonces yo haría acá un círculo. Voy a hacerlo manual y lo voy a hacer con instrumentos para que ustedes no digan, ¡Ay, tan tramposa la profe! Listo. Después de hacer eso, entonces le vamos a hacer acá una línea. Esto lo hacen con color, no con lápiz. De una vez con color. Todo es muy clarito. Una línea. Aquí también, pues, lo voy a hacer es en ambas partes. Pues, yo estoy haciendo dos para que ustedes vean, uno que me quede bien hecho y el otro, pues, como a ustedes les queda, o peor. Pues, yo creo que peor para mí. Listo. Y de acá vamos a llevar esto. Es una rayita, la vamos a llevar aquí. Y una rayita la vamos a llevar a todo el extremo. Listo. Entonces, ahí vamos. Llegamos un círculo y llevamos una rayita y una rayita. Es una florecita. Miren qué tan sencillo. Ese es como el esquema, ¿sí? Para poder de ahí hacer todos los petalitos. Entonces, yo me voy. Voy a buscar un color más fuertecito para que ustedes lo puedan distinguir bien. Y lo primero que voy a hacer es aquí voy a trabajar una hojita. Se empiezan como a soltar para que eso les vaya quedando como natural. Y aquí voy a hacer otra hojita sin salirme del círculo para que me pueda empezar a quedar como natural. Sí, por ejemplo, en este caso me quedaría como muy postizo esto, ¿sí? Pero igual lo voy a hacer ahí. Aquí puedo hacerlo. O sea, ustedes le hacen la formita que quieran y se van saliendo un poquito del círculo. Entonces, lo que vamos a empezar a elaborar ahí es cada uno de los petalitos que tiene la florecita. O sea, aquí tengo otro. Por aquí le voy a sacar otro. Sí, por allá atrás entonces trabajo otro. No me salgo del círculo. Puedo entonces de pronto por acá trabajarle algún elemento que tiene en central. Y aquí le voy a terminar haciendo como las otras hojitas. Y enseguida voy a tratar como esto me está quedando pues muy oscuro a mí aquí. Entonces, ya vamos a hacerle todo el tratamiento de sombras para borrarle como toda esa parte que hay aquí. Y esta partecita le hacemos una hojita para acá. Es la hojita que se desprende de ahí otro petalito como de esa florecita que se abrió. Y por acá esta nos va a servir también como de guía para poderle sacar otra hojita. Y de aquí saldría otra. Y acá tenemos como el tallito. Y aquí sacamos la otra. Lo que tenemos que empezar a hacer es jugar con esos petalitos. No todos le van a quedar a uno iguales porque ustedes saben que esto es irregular. Entonces es como poner unos más adelantico. En este caso como uno pequeño acá. Aquí puedo trabajar otro metidito escondidito por aquí. Es decir, ustedes pueden ir jugando. No les tiene que quedar como a mí. Si a mí no me queda tan bonito como a ustedes porque ustedes están allá con sus colores y todo. Le voy a hacer por acá como un detallito así. Y listo. Miren qué tan sencillito es. Cómo puedo hacer yo una florecita. Y entonces lo que ya voy a hacer es coger otros colores. Recuerden que aquí era simplemente la guía. Hola, hay un señor o no sé quién le habló por ahí. ¿Cierto? Profe, una pregunta. Sí. ¿La flor tiene que ser la que tú estás haciendo ahí o puedo hacer otra? Si quieres, haz otra. Pero en este caso estamos haciendo esta. ¿Sabes por qué? Porque esa es la única manera de yo saber que tú estás en la clase. ¿Me entiendes? Pues que estás participando como de este ejercicio. En este caso nosotros tenemos esta. ¿Sí? Pero entonces como tú estás tan activa y quieres hacer otra. Entonces simplemente pues haz esta rápido y te pones a hacer la tuya. Pero por lo menos que participes como con el ejercicio. Entonces yo por ejemplo tengo esta aquí. Tengo dos. ¿Sí? Y esta también. Pero yo ya me voy a ir y voy a pues yo sí tengo que borrar porque a ustedes como les está quedando clarito no se les va a ver tan mal. Pero a mí sí me toca como borrar una parte de la estructura. Listo. Y cojo mis otros colores. Entonces voy a aumentarle aquí a este colorcito. Y voy a coger como lo mismo es cálido. Entonces yo voy a empezar a pintar mi florecita. Digo que mi florecita es como amarillita con rojo. Empiezo a trabajarle las sombras. Y estas también son como otras hojitas. Otros petalitos que se abrieron. Entonces es solamente para que aprendiéramos hoy a hacer una florecita. Que a ver. Ay Dios mío. Estoy pintando con lo que no es. Para que aprendiéramos a hacer hoy una florecita con. Con un modelito. Y el modelito pues era muy fácil. ¿Cierto? Era un circulito. Y prácticamente un triángulo. En la parte de abajo. Miren que ese es el esquema. Y a partir de aquí con ese esquema. Si yo ya la aprendo a hacer. Entonces me va a quedar la flor. Ya voy a aprender a hacer florecitas muy fáciles. Porque yo ya no me salgo del esquema. Y las empiezo a trabajar. Y puedo ya organizarlas. Y hacer muchas. Yo podría por ejemplo. Hacer en la parte de abajo de mi hoja. Muchas florecitas. Y hacer una composición. Vamos a hacer de cuenta que. Que esta es mi hoja. Ay Dios mío. Esto me queda muy torcido. Voy a hacer un rectángulo. Ay. Perdón. Ustedes saben que yo estoy aquí. Aprendiendo. Aprendiendo con esta tableta. A ver. Esta es la hoja mía. Entonces yo hubiera podido hacer esto. Estoy allá en mi casa. La profe me está explicando. Entonces yo hice mis. Hice un montón de florecitas aquí. Entonces voy a hacer. Una por aquí. Otra por aquí. Voy a hacer otra por aquí. Como ya aprendí el esquema. Ya me enseñaron. Cómo es. Entonces voy a hacer los esquemitas. Rápidos. Rápidos. Porque son las 10 y 1. Y tengo. Solamente. 9 minutos. Y esto es como un ramilletico que yo tengo aquí. De puras florecitas. O de puras florecitas. Bueno, en fin. Voy a hacerlo así como súper rápido. Para que. Como que comprendamos que lo que yo quiero decirles. Que yo puedo trabajar allá. Ya varias. Como un montón de ramilleticos. Diciendo que yo hoy. Sí. Si ya lo aprendimos a hacer. Entonces juguemos con eso. Y lo hicimos en el centro. Ah, bueno. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí en el centro? Para mostrar que estoy de colores cálidos. Entonces puedo rayar. Yo aquí estoy haciendo como un esquemita también. Otro esquemita distinto. Pero cada una puede presentar una propuesta diferente. Con esas florecitas. Entonces puedes hacer una más grande adelante. Una más no sé qué atrás. Pues digamos que aquí están todas. ¿Cierto? Y que entonces yo aquí con otro color. Yo con mis colores. Simplemente quiero hacer un. Allá como unas ramas. Unas ramas que vienen. Va. Que allá hay unos árboles. Pero que mis florecitas están acá. Y rayo. Decir, amores. En este momento yo necesito. Es que ustedes se suelten. Que disfruten este momento como de color. Y yo por ejemplo acá diría. Ah, sí, miren. Yo hice. Yo hice por acá un. Como un paisajito. Y. Y le estoy poniendo por acá como un colorcito. A este asunto. Y estas son mis flores. Pero. Bueno. Tengo todavía siete minutos. Y puedo. Siete no. Por ahí cinco. Entonces voy a pintarlas más fuerte. Con esto no es tan bueno. Pues. La verdad es que si uno las hiciera. A mano. Yo sé que haya mano. Me están haciendo unas cosas hermosas. Porque ustedes pintan muy lindo. Pero suéltese. Suéltese un poquito. Si alguna quiere. Si alguna quiere. Por allá poner. Que está como en un paisaje. Y que aquí adelante. Se ven sus florecitas. Hágalo. Esta sería como la propuesta. Esto es lo que les puse a hacer. Pero. De pronto. Se me enredaron. Y. Voy a dibujar por acá la hoja. Entonces alguien de pronto dijo. No. Es que. Profe. Yo la hice grande. Porque usted empezó así. Y entonces yo ya. Ya la tengo grande. Bueno. Yo la tengo aquí grande. En mi hoja. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué propuesta puedo trabajar aquí? Ah. Ya sé. Profe. Le voy a hacer unos triángulos. Unas líneas. Como si fuera arte cubista. A esa florecita que yo acabé de hacer. Es decir. Acaben de completar su fondo. Con lo que quieran. Con líneas. Mejor dicho. Estas clases tienen que ser muy versátiles. Estas prácticas que son así. Prácticas rápidas. Ah. Yo le quiero hacer así. Como que ella está ahí. Pero es como una profundidad. Entonces. Listo. Eso es lo que quiero mostrar por acá. Y con amarillo. Fuerte. Y bueno. No sé qué. Entonces. Yo ya me despelucco por aquí un poquito. Y le pongo la rama un poco más suelta. Y puedo trabajar alguna zona rápido. Rayando rápido. O echándole. ¿Cómo se le dice eso? Ripio del color. Y ahí tengo como alguna propuesta. Esta era otra que tenía por aquí. Ya es que profe. Lo que pasa es que yo la quiero poner como en un túnel. Y con ese túnel allá. Yo quiero rayar y rayar. Y que se vea como que está metida en un túnel así. Entonces le estoy causando aquí cierta profundidad. Pero como la. Digamos que en el caso mío. Yo la estoy haciendo con colores cálidos. Pero hay gente que está trabajando en este momento con colores fríos. Entonces ya su florecita va a quedar esa azulita. ¿Me entienden? Es una propuesta. Ay, profe. ¿Pero qué es ese montón de rayas? Claro. Hoy es para expresarnos. Para soltar eso que hay ahí. El color nos ayuda como a soltarnos un poco. Y bueno. Yo también estoy aquí. Es como ensayando tan bueno con esta tablita. Pero si me da tiempo. Yo hago mi ejercicio a color. Y lo subo. Para que ustedes también vean pues como un buen trabajo. Porque estos trabajos aquí no me quedan tan buenos. Porque yo pues apenas estoy aprendiendo a manejar este asunto. ¿Tienen alguna duda? ¿Están como pues asustaditas o algo? Que son las 16 y con lo que lleven. No importa. Pero es que yo quería que eso me quedara más lindo. No. Es que no estamos haciendo acá un ejercicio acabado. ¿Cómo vamos a hacer un ejercicio en 10 minutos? Es solo para que nos movamos. Para que participemos. Entonces yo les voy a compartir en ese momento el Padlet. Y recuerden cómo se hace. Paren un momentico. Paren un momentico si están trabajando. Te vas a más. Listo. Y en más. Uy no me quiere dar. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Yo rectifico. Cambiar privacidad. Está público. Pueden escribir. ¿Sí? Pueden escribir. Le digo más. Ah listo. Ahí sí me dio. Entonces cuando yo le doy más me va a aparecer una cosita así. Tanto en el celular como en el computador. Entonces ahí le voy a escribir. Liliana Tobón. Este Liliana Tobón. Tobón. Que soy del grado 1320. 1320. 1320. Y simplemente subo mi trabajo. Si lo tengo en el computador. Lo busco. O sea lo cargo. O le tomo una fotografía. Si lo estoy trabajando desde el celular. Entonces. ¿Quién se atreve ya. A empezarlo a subir? Porque ya no tienen sino dos minutos. Y acuérdense que ustedes tienen clase con con Claudia. Entonces solamente tienen dos minutos para subirlo. ¿Cómo? Hay una personita que me está preguntando algo. Tienen dos minuticos para tomarle la fotico a lo que lleve. Profe yo no hice sino en la florecita. Súben a lo que lleves. Lo que lleven ya. Porque en dos minutos. Tienen que irse para la otra clase. Entonces yo necesito ver que alguien lo suba. Para ver si si les está. Pues si si nos está funcionando el Padlet. Profe lo que pasa es que yo cuando tomo una foto desde el celular. Se me sale la llamada. Entonces mándale el trabajo a alguien. En este momento. Una persona de tu grupo de confianza. Mándaselo ya. Para que esa persona lo suba. Así sea que se salga una. Y les ayude a subir. Pero eso es posible. Pues a mí no se me sale la llamada. Yo ahorita lo ensayé. Estuve ensayando con el otro grupo. Voy a mirar. Pérez Ibera. Yo ensayo. Yo ensayo. Con el celular. Porque es que cuando es por computador. Súbanlo ya. Porfa. Ya no se queden más esperando. Porque es que solamente. No pulan más. No pulan más. No lo pulan más porque ya se me tienen que ir. Voy a actualizar. Ah, muy bien. Por acá hay una nena que lo subió ya. Y esta nena. Ah, ya hay varias que lo subieron. Qué buenas. Son las blancas. Listo. Muy bien. Eso era. Miren. Así. Ella le hizo raícitas. Perfecto. Aquí trabajó como con unas. Como si estuviera en movimiento. Muy bien. Amores. Se pueden ir para la otra clase ya. Entonces. Que estén muy bien. Se me quedan las dos niñas que dijeron que se iban a quedar. Que yo le digo a la profe que ustedes se quedaron un momentico conmigo. Chao, profe. Chao. Deben empezar a llegar donde Claudia ya. Porque ya se les acabó el tiempo. Solo es subirla y ya. Aquí lo tengo. Y voy a subir. Profe. Sí. Dime. Es que yo ya la acabé de montar y. Y ahí no me aparece. Si tú la ves. Si tú la ves. Ya subió lo que te has escrito. Tengo que estar actualizando. Ah, bueno, profe. Profe, de pronto. Ya la viste. Ya la viste. Sí, ya la vi. Eso, no. O sea, a usted le aparece. Porque ya está arriba. Profe, si no, que es que no sé muy bien. Porque yo la tomé desde mi computador. Porque mi celular no sirve. Ah, pero bueno. ¿Cuál es la tuya? Ana Sofía Paniagua, 81. Espérate. Ay, no. No te quedó muy bien. No, chao, profe. Gracias. Chao. Vaya, pues, para la otra clase rapidito. Yo voy actualizando. Y las demás deben ir a estar subiendo su trabajito ya. Sí, a mí sí me está dando desde el celular. Yo ya miré. Ya miré. Y sí me da. Yo voy a subir cualquier cosa. Una foto. A ver si sí me da. Esta que hice una lámpara muy chévere. Ay, no. Este es un video. Eso no me va a subir. Ay. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Cuéntenme. Liliana, ¿me habló? ¿Me gustaría que no fuera el médico? ¿Me gustaría que no fuera el médico? Sí, claro que sí. Incluso lo pedimos desde ayer. ¿Aló? Gracias, señora. ¿Me preocupa que no fuera el médico? ¿Me está pegando? Listo. No hay ningún problema. Muchas gracias. No hay ningún problema. Perfecto. Gracias. Bueno. Listo, corazones. Vuelen, vuelen las que están todavía acá. Solamente se me quedan dos. Pero vuelen para la otra clase que ya la profe debe estar allá. Esperándolas. Voy a... Chao, profe. Ah, ya hace rato que ya les había dicho que se fueran. Voy a detener.